Muchas bendiciones amigas, amigos El día de hoy horóscopo 2017 en el amor para Sagitario Te viene marcado Sagitario la carta en el amor de la condescendencia Y del 3 de espada Después de eso voy a dar el mensaje Dark Bane, Star Wars Dark Bane Si señor, vamos a comenzar hablando de algunos aspectos Astrológicos que considero relevantísimos, ok? Super relevantes Vamos a hablar de Sol en casa 4 Cuando las espinas se sienten en las manos Llega la hora de armarse de fortaleza para superar las heridas Mercurio en casa 4 Dejar fluir las cosas sin apresurar los objetivos Permitirá una mejor expresión personal Mercurio conjunción urano Encuentros eventuales y casuales Pueden originar Que se pueden planificar Reuniones para compartir y bailar Ok? Vamos ahora si un poquito más serio Porque estamos full brillando en alegría hoy Un poquito más serio hablar ya de lo que es Vamos a seriarnos un poquito más Vamos a hablar de Sagitario 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 Saturno es Sagitario Intentarán descubrir Nuevas prácticas de amor intenso En pareja Que los puede conllevar a investigar Para aplicar Si señor De tal forma Que desear una pasión intensa Eso te lo da el 3 de espada Puede ser el comienzo Para que desarrolles Todo tu potencial de creatividad En pareja Eso te da la carta De la condescendencia Así el tantra de pareja Tendrá las puertas abiertas Con la llave de tu creatividad Es decir Amiga Amigo De Sagitario Saturno en Sagitario Te trae lo siguiente Intentarán descubrir Nuevas prácticas De amor intenso En pareja Eso te lo da el 3 de espada No hay duda Que los puede conllevar Investigar Para aplicar De tal forma Que desear una pasión intensa Puede ser el comienzo Para que desarrolles Todo tu potencial de creatividad Eso te lo da la condescendencia En pareja Así el tantra de pareja Tendrá las puertas abiertas Con la llave de tu creatividad Si señor Así llegamos Al mensaje Star Wars Ok Vamos ahora Amigas Amigos Al mensaje Hoy de Star Wars Dark Bane Ok Dark Bane Que es el mensaje Que les traigo A todas y todos ustedes Vamos a ver Dark Bane Nacido Bajo el nombre De Decel En Apatros Fue uno de los Más importantes Señores oscuros De los Sith Tras el final De las nuevas guerras De las nuevas guerras Guerras Sith Bane Fue uno de los últimos En ser legitimado Como Lord Sith Si o que Y como único Superviviente De la batalla Reinventó la orden Sith Tras su destrucción La revolución De Bane Incluía la regla de dos Lo ves en pantalla Ya te la voy a explicar La ves en pantalla Salió doble Las cartas Esto es en vivo Amigos Miren Certifica que vamos A hablar de dos Las cartas Certifican que vamos A hablar de dos También con el dos De copa Ya vamos para allá Ajá Escuchen esto Cita textual De Wikipedia Ya les dije Nacido bajo el nombre De Decel En Apatros Fue uno de los Más importantes Señores oscuros De los Sith Tras el final De las nuevas Guerras Sith Bane Fue uno de los Últimos En ser legitimado Como Lord Sith Y como único Superviviente De la batalla Reinventó la orden Si Tras su destrucción La revolución De Bane Incluía la regla De dos Aquí está en pantalla Los dos tarot Los certifican Que es cierto Ok Es cierto Lo que se está diciendo Una estructura Que Debido al limitado Número de los Sith Y la eliminación De las luchas Internas Que placaban La orden Llevaría Siglos después Gracias a su Sucesor Dar Sirius Al triunfo Final Sobre los Jedi Y la República Galáctica Fin de la cita Textual Ahora bien Amigas Amigos Cuando se habla De que Bane Fue uno De los últimos En ser legitimado Como Lord Sith Y como único Superviviente De la batalla Al Reinventó La orden Sith Tras su destrucción La revolución De B Incluía La regla De dos En cuanto A su ingenio En cuanto A su idea Lo marcó A él La carta Del sol Ok Porque ese ingenio Está dado Por la carta Del sol Ahora Cuando se habla Habla de la estructura De los dos Que fue una estructura Que debido al limitado Número de Sith Y la eliminación De las luchas internas Que plagaban La orden Llevaría siglos Después Gracias a su sucesor Darth Sidious Al triunfo final Sobre los Jedi Y la República Galáctica Es decir ¿Por qué aparece La carta del sol Para Darth Bane? Porque Darth Bane El sol Por ser superviviente De las últimas Batallas Darth Bane Le sale la carta del sol Ustedes dirán ¿Pero por qué? Si es del lado oscuro Por lo siguiente Porque tuvo una genial idea La regla de los dos Siempre hay un maestro Y hay un aprendiz ¿Ok? Esa es la regla de los dos Y le sale la carta del dos de copa Porque formuló La estructura de dos Y entonces al final Le vuelve a salir el sol A Darth Bane La carta del tarot del sol A Darth Bane La grande La del egipcio ¿Por qué? Porque al final La estructura que él diseñó Dios fue todo un éxito ¿Ok? Amigas, amigos Darth Bane Bueno Sabemos que Star Wars Viene ya desde la época De la postmodernidad Transcurriendo por la Transmodernidad Ha venido Digamos Mostrando este camino De los dos Del maestro Y del aprendiz Una estructura Que en la película Es funcional Y que en la vida real También es funcional También se observa En las artes marciales Hay películas famosas De artes marciales Donde muestran Un maestro Chino Enseñando artes marciales Y siempre tenía Un sucesor Un aprendiz Creo que es una estructura Que también se aplicó Mucho en China Para las artes marciales Y hubo un aprendiz En una película Una vez Que fue Un aprendiz Malo Un aprendiz Una mujer mala Y una Catira buena Al final La catira Prácticamente Eliminó a la mala Porque la mala Había asesinado Al maestro Entonces Vemos como En este caso La estructura Funciona Se transmiten Los conocimientos De forma dual ¿Ok? Y es algo Que inclusive Yo les puedo decir Que lo puedo ver Hasta en los salones De clase Cuando de alguna manera Podemos observar Que En la mayor Digamos Hay una proporción Yo recuerdo Una proporción En mi época Siempre que me toca Dar charlas Y conferencias Manejo las proporciones Pero en tecnología La enseñanza En tecnología Indica Que mientras más Sean las personas Que asisten al curso Se va a necesitar Entonces Mayor cantidad De tiempo Para poder transmitir El mismo conocimiento Yo recuerdo Cursos Donde Habían Seis personas ¿Ok? Pero también Cursos Donde asistían Hasta veinte personas ¿Ok? Entonces Entra Llega La agilidad Hoy en día En el marco De la transmodernidad Llega Entra en ese momento En juego La agilidad La inventiva Del En este caso El maestro El profesor Que está enseñando De transmitir Ese conocimiento Apoyándose En la transmodernidad Hoy en día Los sistemas Joomla Los sistemas Moodle Y las redes sociales Como Youtube Nos permiten Así como Blogspot Nos permiten De alguna manera Cargar los videos Subirlos Y la interactividad Generar Esa interactividad Inclusive Evaluaciones Online ¿Ok? Juegos Divertidos Como por ejemplo Quien quiere ser Millonario Se pueden integrar También A este tipo De actividades De enseñanzas Online Bien Amigas Amigos Este Fue El horóscopo De hoy Sagitario En el amor 2017 Y el mensaje Star Wars Dark Bane Recuerden que El maestro Jesús Está para Acompañarnos Porque el maestro Jesús dice Que somos sus hijos Y con su luz Nos quiere iluminar Y también La madre celestial Llega para Bendecirnos Y Otorgarnos Esa rosa celestial Para que brillemos En medio de los cielos Recuerden Amigas Amigos Este fue El horóscopo De Enrique Con mucha alegría Estoy para apoyar Los desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todas y todos